Música Hola a todos de nuevo, por ahí me voy a ver si me he comentado en vivo de Yersawar 3 Vamos a ver que tal nos va a hacer Vamos, ahí está ¿Tiene otro minas? ¿Tiene otro minas? ¡Dame municiones! A ver, me mató. Justo cuando se acaban las vidas Justo ahora se acaban las vidas, pero bueno, ni pedo Le damos la vuelta a sus huellas Y bueno, las dos puñetas Una situación de clutch, pero no creo que el arme A ver, vamos a ver... No, le llega uno por la espalda y ese güey no encuentra Primo de evasión ¡Te pasaba todo de la verga! Sí, ya sabía Sé que pido un gran sacrificio Bueno, no lo sabía, pero ya lo sospechaba Es el precio que debemos pagar con la supervivencia de nuestra especie ¡Suscríbete! ¡D完全 cuestionada! ¡La salta a un muro! Oye, ¿y dónde está mi equipo? Gracias, hasta que veo que alguien coopera conmigo Se acerca una granada Carga el arma Ah, miren Con tu permiso Dame municiones Ahí viene, ahí debe venir alguien ahorita Bien, provisiones para la misión Se acerca una granada Ya no falle a Dios Ya no falle a Dios Van a venir para acá, estoy seguro No sé a qué horas, pero van a venir para acá Este lejos me espantaste Estúpida Estúpida, mi corazón Tengo una bala de bomber Así que no me interesa No menos ¿Oíste eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Era tu oreja! ¿Oíste eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte para los vatos! ¡Hasta, 11-1-1! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¡Se puede! ¡Pero bien puede ser orgulloso! ¡Pero bien puede ser orgulloso! ¡Toma! ¡Me lo llevo! Ya se armó el desmadre aquí Se arma este pedo ¿Nos de aquí? ¡Apañita ahora! ¿Está? ¡Listo para explotar! ¡Listo para explotar! Ahí está, me lo he dado al menos Pero se puede, todavía se puede Ahí está otro ¡Vamos bien! ¡16-2! ¡Perfecto! Este wey se fue Le diría los recortadasos Bueno, es que yo también le diría los pinches recortadasos Está bien culero ¡Huma fuera! ¡Huma fuera! ¿Está? ¡Hombreo! Oh no, nada más Ya está de muerte fue wey No, pues bueno, acabó la partida muy bien MVP, entrando tarde, perfecto Pues bueno, ya saben que hacer, si les gusto pulgar arriba, comenten, compartan, suscríbanse si no lo han hecho aún Y síganme en mis redes sociales para ver cuando publicó alguna que otra cosa rara, divertida y así Y además de eso, siganme en mis redes sociales para más Ok, no, ya lo dije eso, sorry Pero bueno, siganme para cositas más Y para cuando haga streams Ya pues, let me go, nos vemos en el siguiente Bye, bye, bendita